Quiero que me miren Quieren que me analicen Creo que soy el mismo Tal vez no parezca Pero dame tu opinión Pero dame tu opinión Soy el mismo vato Que te echó la mano Cuando me ocupaste No te di la espalda Y eso jamás sucedió Eso jamás sucedió No seamos bien sinceros Yo me ríjame el cuero Por hacerte un paro Nunca importó el varo Creo que ya se te olvidó Creo que ya se te olvidó Y cuando necesites De un amigo basta Con una llamada Aunque no sea de gana Yo respondo en corto Pues así se me tocó Y para un buen amigo Siempre un buen abrigo Como ya lo dije Yo desde morrillo Seguiré sencillo Porque así me va mejor Y pisando fuerte Llegó el nuevo imperio Los amigos de Estilo Gerencia compadre Sígueme mirando Para que te grabes De piche rostro Casi fue tu hermano Y aún así a ti te valió Aún así a ti te valió Me llueven preguntas Sobre mi trabajo Cuántos días laboro Cuántos días descansó Disculpen Se me olvidó También me cuestionan Y me relacionan Con negocios chacos Creo que se equivocan Y ese tipo no soy yo Ese tipo no soy yo Dejaré que hablen Dejaré que griten Yo guardo la calma Recuerden que el karma Es el mejor amigo Cuando existe la traición Y yo ya me despido Y aquí estoy al tiro Pa' los que me aprecian Serán bienvenidos Al que no le guste Que repite el corridón ¡Gracias! ¡Gracias!